Una caca de Joe dos putas Joe dos Que bueno que eres Eh, perdón, eh, que bueno que seas No, 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 no ¿Eh? Bellas técnicas, espere por favor Yo, 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 yo ¿Eh? Sus Buena pregunta Una hora después ¿Qué tal un jet ski? Dos horas después Ah, claro Un mes después Tres horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles Yo podría correr Si tuviera brazos Eso es Las pajas, eso es ¿Quién es mi tron? ¿No lo sabes? Solo mira Viendo porno ¿Cómo? ¿Hiciste eso? ¡Te lo diré luego! ¡Vamos! 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 DEL PAJARO NAJA Entonces... Para si... Hay caca en mi puta. Hay una puta caca en mi computadora. Es... Es verdad. Las esas pueden darme toda clase de beneficios. Las posibilidades son inmensas. Así que... Entonces... ¡Oh, sí! ¡Ahí está la magia! ¡Socas! ¡Oh! ¡Santos! ¿Te gustaron? ¿Qué es lo que han hecho, putos? Oigan, apunto. A... Tí... Y al sillón Y a la puta. No puedes detenernos, Joe. Enviaremos... Selem al futuro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja. por la puta mancha, ja, 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 ja! El futuro es oscuro, Perry. Pues no tienes el... Hemos venido a preguntarte sobre que mojaos. Por favor, Perry. Solo un día más acariciaré a un pen. Piensa en el pen peludo, Perry. ¡Meow! ¡Acaríciame! ¡Meow! Déjalo tener brazos, me acariciaría siempre. ¡Meow! ¡Por favor! Bueno, no. ¡Sos! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! YouTube Poop ¡Hispado! ¡Hispado!